¡Hola, hola, hola! Empieza la ruta 4 Divisima Tour en el Paseo de la Florida, o la excavadora. Detrás tengo la estación de Príncipe Pío y va a empezar la ruta que me va a llevar al distrito de Latina desde la estación 161, pasando por el barrio de Aluche, por el barrio de las Águilas y terminando. En el barrio de San Ignacio y cuatro vientos. A lo mejor me voy por la Casa de Campo, ¿eh? Voy por la Casa de Campo de Madrid, un poquito de aire puro, no viene mal. El lago de la Casa de Campo, qué bonito por la mañana. Salimos de la Casa de Campo por el metro de Casa de Campo. El parque de Aluche. Metro de Aluche, intercambiador de Aluche. En la Casa Municipal, el distrito de Latina. Polideportivo de Aluche. A la izquierda, el barrio de San Ignacio de Loyola. Y a la derecha, la colonia Santa Margarita. Y llegamos a la base aérea de Cuatro Vientos. Bueno, y terminamos el sexto día de los 30 días en bici en la base militar de Cuatro Vientos. El distrito de Latina. Hemos tardado para hacer unos 10 kilómetros. Hemos venido por la Casa de Campo y hemos tardado aproximadamente unos 31 minutos. Siempre tardamos media hora desde la última estación para llegar al final de los distritos. Gracias por ver el video.